Cada momento voy tropezando en mi sabor y es que no queda nada entre tú y yo Todo lo que pude amar y si puedes esperar escuchar Te he venido a suplicar, a pedirte una vez más que me des otra oportunidad ¿Cómo será que mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación ¿Cómo será que mi delirio te amo más y más? La verdad de todas mis mentiras Era blanca y yo era gris Era luna sin un fin Una estrella y de todas la más bella Así era fea Como el milagro que tanto esperé Eres la niña que siempre busqué Azul, es tu inocencia que quiero entender Tu príncipe azul, yo seré Azul, es mi locura si estoy junto a ti Azul, rayo de luna serás para mí Azul, rayo de luna serás para mí Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Y lloran celosas De que no quieras ya venir Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor La imagen de mi madre Mi gran amor Un cariño incomparable Siempre nos unió Eres mi mujer sagrada Verónica El milagro en tu mirada No se olvidará Desde el cielo llegó Una estrella nació Muy querida y respetada Una dama iluminada de verdad Y aunque sea tan cruel Tantos amores se reencuentran hoy En todas las canciones Y las poesías Yo quería parar eterno Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedar Así abrazándote Y para